Este fin de semana el príncipe William y Kate aparecieron en público por primera vez con la nueva mascota que se sumó a la familia hace unos meses, antes de la muerte de su adorado perro Lupo. El pasado mes de noviembre los duques de Cambridge sufrieron una dura pérdida con la muerte de Lupo, un cocker spaniel que el matrimonio recibió como regalo de Navidad el mismo año de su boda y que les acompañó en su primera etapa años de casados mientras vivían en Galés. William y Kate quisieron rendirle homenaje con una publicación en Instagram que firmaron con sus iniciales para dejar constancia de que había sido escrita por ellos mismos, algo que raramente sucede en esta plataforma. Hace unos meses se rumoreó que habían dado la bienvenida a otro perrito poco antes de perder a su adorada mascota después de que el hermano menor de Kate James les ofreciera quedarse con uno de los seis cachorritos que acababa de tener su perrita Luna, que resultaba ser además hermana de Lupo. Sin embargo, el animal no había aparecido en público hasta este fin de semana, cuando se le ha visto subiendo a un helicóptero junto a sus dueños y sus tres hijos para abandonar el palacio de Kensington. Según han asegurado varios testigos presenciales, el animal iba en brazos de Kate y parecía muy emocionado ante la perspectiva de volar con toda la familia. Gracias por ver el video.